Bienvenidos a una nueva edición de Recordando y en esta ocasión, no sé si se notará, seguramente sí, el cambio de cámara, como ya os comentamos en uno de los últimos podcasts, pues tengo cámara nueva, con lo cual la calidad va a ser superior. Sigue siendo 1080p, la otra eran 60fps, estas son 50, pero la diferencia es que la otra es una cámara deportiva, esta es una buena, bueno, una cámara decente, compacta, una Sony HX60 me parece, no me lo he apuntado la verdad, pero bueno, no importa. La cuestión es que hoy no estamos aquí para hablar de la cámara, sino para hablar de un juego. Un título que, como podéis estar viendo aquí en pantalla y como habéis visto en el título, es TimeSplitters Futuro Perfecto, la tercera entrega de esta saga, que tuvo tres títulos, que nació en la generación de PlayStation 2, GameCube y Xbox. Yo conocerla, la conocí en su segunda entrega, lo típico un día al salir del instituto, fui a casa de un colega que nos invitó y echamos unas partidas al TimeSplitters 2. Además me acuerdo perfectamente porque el cabrón tenía, o sea, un bombo de estos de coches, de esos que se ponían los maquineros por aquella época, eso estaba a la orden del día, en la época tuning y tal. Pues tenía un bombo, una caja de estas gigantes en el comedor de su puta casa, con otro top pedazo de altavoces conectados a una puta tele de tubo de 14 pulgadas con la Play 2. Con lo cual tenías un sonido de la hostia en una tele de 14 pulgadas, bueno, pequeñita, de esa de cocina que teníamos todos de pequeños en nuestras habitaciones para jugar a las consolas. Y la cuestión es que me acuerdo del juego perfectamente porque jugábamos 2 y nos íbamos turnando al modo multijugador y eso era la hostia, yo lo veía súper rápido, súper fluido y decía, joder, está guay este juego. Y yo por aquel entonces no me acuerdo si tenía ya la, cuando jugué al 2, yo creo que sí que tenía la Gamecube, seguramente. La cuestión es que, bueno, no sabía en realidad, no supe más del juego ni me informé más de él, en aquellos tiempos eran otros para mí, en el sentido de que yo jugaba lo que podía. Conocía, conocía los juegos que conocía porque lo pedía en casa de amigos o porque en las revistas que podía tener acceso, que era la hobby y poco más, alguna de PC, la micromanía, sí, la micromanía o la... En fin, está que regalaban 2 juegos que hasta hace poco la estaban dando, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, mi conocimiento de juegos era poquito, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues, obviamente, con la llegada de Internet, las tarifas planas de ADSL, fui teniendo más conocimiento de todos estos temas, me iba interesando más, te ibas picando con los amigos, sobre todo, en aquella época yo era muy hater, o sea, de hater no, al revés, fanboy, era muy fanboy de Nintendo. Guau, me acuerdo perfectamente de los dos años previos a la salida de Wii, la salida de Play 3 y 360, eso fue ya increíble esa guerra. Pero bueno, no me dio más. El caso, en aquel entonces, yo era muy de comprarme juegos para la Ncube en el game, en Centro Mail, en algunos sitios todavía, porque tenían una cosa muy buena, que era una cosa que ya desapareció, por desgracia. Eran los cambios. Tú ibas a Centro Mail y tenías cambios de juegos, podías comprar los de segunda mano tal cual, o podías hacer un cambio. Tenían en las estanterías colocados con pelatinitas de colores, digamos, la clasificación de cada juego. Estaba la verde, la azul, la amarilla y la roja. Un poco en plan, la verde eran los más baratos, la azul los siguientes, luego el amarillo y luego el rojo. Entonces, claro, tú tenías el precio de segunda mano, por así decirlo, y luego si querías hacer un cambio, pues depende de lo que tú entregases y el color que fuese el que tú te querías llevar, pues pagabas X o no pagabas nada. Ese es el tema. Entonces, bueno, casi me saqué un huevo de juegos, incluso en la época ya de Play 1 y Nintendo 64 también. Y con eso, pues conseguí este juego. En realidad no con el cambio, pero sí por esa época, todavía estaba. ¿Qué fue TimeSplitters 3? Futuro perfecto para Nintendo GameCube, ¿vale? La verdad es que estaba perfecto, está en perfecto estado. El cabrón lo tengo súper bien cuidado. Bueno, cuido los juegos, la verdad, tampoco los... Es que los maltraten ni nada de eso. Y me llamó la atención primero porque me acordé de que había jugado al 2 y me gustó un huevo. Y luego porque lo vi, joder, había visto ya por aquel entonces en la hobby, me acuerdo, había visto fotos tal y el juego me llamaba mucho, ¿no? Juego de tiros así. La verdad es que no había jugado más que un pelín a Halo, pero nunca me había puesto en serio con un FPS en consola. Este fue el primero, por así decirlo. Y... Y me lo llevé para casa. Estaba muy bien de precio. Yo tenía una barrera mental por aquel entonces, que tampoco dista mucho hoy en día. Pero bueno, los 12, 20 pavos, no me gustaba gastarme más porque tenía muy poco dinero y tenía que elegir sabiamente los juegos. De hecho, tengo anécdotas que el día que hable de Tales of Sinfonia ya contaré la puta anécdota, lo que me dolió eso. Pero bueno, este juego. Un FPS, ¿vale? Con la particularidad de que era con viajes en el tiempo, ¿vale? No conozco la trama del 1 y del 2, pero obviamente el título se da por hecho de que va sobre eso, ¿no? Futuro perfecto, básicamente. La trama no la recuerdo muy bien. Me acuerdo de los niveles. Me acuerdo de que tenías que viajar por diferentes épocas intentando un poco corregir las cosas. Había un malo que iba por diferentes épocas tocando los cojones. En uno se montaba una base, en el otro hacía tal... En fin, la iba liando, ¿no? En uno tenía investigaciones de bichos raros y tú tenías que ir corrigiendo un poco todo eso. Y en cada nivel interactuabas con un personaje secundario estrella, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, el juego tenía un montón de niveles y al final te juntabas con un montón de secundarios que era lo que tenía gracia para el tema del multijugador, ¿vale? Este juego, sobre todo, la historia es buenísima. Me la he pasado un montón de veces. Pero es que el multijugador era la puta estrella este juego. De ir a casa de un colega que nos juntábamos a jugar allí a los sábados por la mañana con otro playas con todos los putos personajes. La puta hostia, la verdad, era muy bueno este juego. Y más cositas que comentar, pues bueno, es un juego que nos llegó totalmente en castellano. De hecho, ahora que me acabo de acordar, este personaje cortés, creo que se llamaba, que era el protagonista, que mucha gente decía que se parecía a Bill Diesel, a las crónicas de Riddick, tiene la voz de Nathan Drake, del puto Uncharted, tiene la misma voz, y la verdad es que es bastante curioso. Pero bueno, el tema, el juego en sí, de Electronic Arts, como podéis observar, pero esto era de Free Radical, empresa que luego creo que acabó en Crytek, absorbida, y se fue a tomar por culo. Y bueno, ya sabéis que hubo siempre el eterno TimeSplitters 4, que nunca salió, yo siempre lo he querido, porque después de jugar a este, la verdad que siempre lo quise, joder. Y aquí podéis ver los típicos minis, los discos minis estos de la Gamecube. Este era algo cutre, había otros a pleno color, que estaban bastante más chulos. Está nuevo, locos, está nuevo. ¡Eh, que se ve la cámara! Y la verdad que funciona perfectamente. Vamos, más cositas. Ahora os voy a enseñar una curiosidad bastante chula. Esto era el manual que venía con todos los juegos de la Gamecube, básicamente, bueno, salud y seguridad, toda esa mierda que vemos ahora cada vez que encendemos la Wii o la Wii U en algunos juegos, pues ahí está, en forma de papel. Y este es el manual del juego. Tampoco os creéis que era gran cosa, ¿eh? Ya por este entonces, 12 paginitas, tampoco tenía gran cosa. En fin, no más allá de nada para explicar todos los modos de juego, el HUD, en fin, cómo guardar, cargar, los créditos, pim, pam, pum. Nada más, nada más serio. Y lo dicho, un título que, sin duda alguna, hoy en día no sé cómo sentará. Y sobre todo porque en cuanto a tema de FPS, pues se ha avanzado a pasos agigantados, eso está clarísimo. Pero la verdad es que como juego en su momento, yo creo que este juego es más de esos de su momento, ¿no? Como ahora se puede decir, hostia, el Rocket League, hostia, el que sea, me da igual el LoL. Pues para mí este juego fue en su momento un equivalente de esos, pero físicamente, ya digo, todos los putos sábados era como la norma no escrita. Todos los sábados íbamos a casa de uno a echar las mañanas allí, madrugábamos para ir a jugar a este, al Mario Kart 2, al Super Smash Bros., o sea, eso era épico. Y ahora lo que os decía, yo este juego lo compré en un centro mail, ¿vale? Y de hecho, aquí podéis ver el ticket. ¿Vale? El de Gran Vía, efectivamente. Y, para detalle, podéis observar cómo en el ticket me dieron el de un puto Grand Theft Auto by City para PlayStation 2, que cuestaba 40 pavos por este entonces. Hablamos del... 7... Ah, vale, me dieron un ticket antiguo, que es del 11 de julio de 2003, pero mi ticket es del 7 de enero del 2006. O sea, este juego probablemente me lo compré yo por Reyes. Hostia, qué curioso, no me acordaba ya de esto. No importa dónde. 12 pavos me costó el juego. Y lo dicho, un título que sin duda alguna yo recomiendo es eso. Hoy en día no va a ser el mismo impacto. Y la historia tampoco es que sea la polla, en el sentido de que no va a marcar a nadie, ni va a haber nada que no esté ya superado en todos los aspectos. Pero es un juego que marcó mucho porque, joder, estoy viendo los gráficos y tal. A mí me llamaban bastante la atención para ser de esa época. Y sobre todo la fluidez. Este juego recuerdo perfectamente que se movía a 60 frames. O sea, eso era superimportante. Era un juego muy frenético, muy rápido. Y ya digo, el modo multijugador lo mejor, sin duda alguna. El modo multijugador un montonazo de niveles, un montonazo de armas, de opciones, bots. Sobre todo personajes seleccionables. La gran persona de este juego es la polla. La hostia en eso. El doblaje está muy bien. O sea, para mí era un puto imprescindible. Es uno de esos juegos que yo considero que no llamaron mucho, ¿no? Por así decirlo. No fue tan sonado. Yo por lo menos con la gente que ha hablado con el juego del tiempo nunca me lo ha mencionado. Pero para mí es un juego que sin duda fue de los que más marcó por lo que supuso. Tanto el modo historia, que ya digo, me lo pasé un cojón de veces. Como luego en el tema del multijugador y lo que aportó en sí como experiencia. Así que nada. Yo creo que aquí lo dejamos. Comentadme si habéis conocido este título, TimeSplitters. Alguno de sus entregas, la que sea, me da igual. Y a ver qué tal, cómo fue a vosotros. Si sabéis algo de él, si os gustó, si no. Si fue de esos juegos que compraste y vistís una mierda, acabó en la festa, yo qué sé, de segunda mano. Ya veis. Así que nada, señores. Un saludo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!